Inició la cuenta regresiva para que dentro de ocho días entren en vigor los servicios de las nuevas empresas de recolección de basura. Mientras tanto, Ciudad Juárez está viviendo una verdadera pesadilla. La basura la está ahogando y los ciudadanos están desesperados porque no ven avances al respecto. En la calle José María Morelos de la Colonia Insurgentes el camión recolector lleva más de un mes sin pasar. La basura doméstica luce amontonada en plena vía pública. Los vecinos comentan que el camión de basura se detiene de vez en cuando en una panadería de la colonia pero no recolectan los residuos de los domicilios. Los vecinos esperan a que pase algún camión por sus calles, pero cuando eso sucede pasa no los toma en cuenta, aun y cuando logran que algún operador los escuche y le exponen su grave situación. En ocasiones hasta les han ofrecido dinero, pero ni así los toman en cuenta. Ellos solo continúan su camino. Los habitantes de Juárez tienen la esperanza de que la realidad cambie el próximo 5 de septiembre. Cuando termine este tormento que pasa les aplica sin misericordia diariamente.